¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a 7 days o 7 días como quieran llamarlo Este maldito juego de terror suspense que hace que nos caguemos en los calzones cada vez que aparece un mono haciendo hola que hace Ok y este es el tercer día si no me equivoco y estamos dentro de esta casa y vamos a ver que onda Ok aquí hay una nota que no quería recogerla en la anterior y no me acuerdo bien cuáles son los botones de esto Sigue el camino, no mirar hacia atrás Ok Ay ya me está dando cosa esto, no quiero mirar atrás, no tenemos que mirar atrás Ok voy a seguir al pie de la letra el tema de esta nota Ok primero voy a ver más o menos el tema de los controles que no me acuerdo bien porque hace mucho rato que no juego esto ¿Qué hice? Ah con este me agachaba, había uno con el que podía avanzar más rápido Ahí está, ahí está, ok entonces si podemos caminar más rapidito Ok, eh ya ha pasado esto vamos por, tenemos que seguir sin mirar atrás y me da mal espina esto Y vamos, 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 se miraron Corre, 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 corre Decía que tenía que seguir el camino, decía que tenía que seguir el camino, decía que no podía mirar atrás Tengo que abrir la puerta, tengo que abrir la puerta y no puedo mirar atrás y empieza a salir una estática No, me deben seguir, como que, como que quiero mirar atrás pero, ah, ¿qué fue eso? Ah, oh, oh, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, ah Ok, 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 está cerrada la puerta, mágicamente se cerró la puerta, alguien nos venía siguiendo Y, oh, ok, eh, vamos, voy a ir puerta por puerta Está cerrada, ok, perfecto, no saben cuánto me alegra que la puerta esté encerrada Está cerrada Oh, la raja, hay una silla aquí, no habrá algo abajo de la silla No, eh, ah, está abierta, madafaka Y esto está cerrada, ok, nos obligan a ir por aquí Y muchas cosas feas van a pasar aquí No quiero ni siquiera, mirá, no quiero ni siquiera entrar porque hay una silla Ay, a morir, 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 a morir Ok, hay como una pequeña biblioteca, hay unas sillas Y hay un pasillo y no me agradan los pasillos, siempre lo he dicho que no Y no me agradan los pasillos Los pasillos oscuros, ni angustia, ni nada, a ver, aquí no hay nada Libros antiguos, solo libros antiguos, ok Eh, vamos a seguir esta maldita cosa Ah, oh, oh, what the fuck, what the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No me quiero dar vueltas, no me quiero dar vueltas Me voy a ir de espalda, como toda una nena, por cierto Eh, ok, y esta llave, yo supongo que, supongo que nos va a servir para abrir alguna de estas otras puertas Oh, se me está trabando la lengua, ok Eh, voy a cerrar eso ¿Qué fue eso? ¿Lo escucharon? Ok, le juro que escuché algo Ok, vamos a seguir rápidamente con esto Se supone que esta ya me sirve para abrir No, no, no puedo abrirla ¿Esa era de esta? No, tampoco entonces debe ser de esta Oh, oh Ok Ok, ok Aquí hay un pasillo Y nada más iba a ir puerta por puerta Puerta por puerta, revisando todo Ah Ok, ok Ok, ok Eh, uh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué fue eso? Voy a cerrar aquí Ok Como que alguien nos viene siguiendo What the fuck Ok, ¿de qué me sirve entrar a esta parte? Ni siquiera me dan ganas de quedarme aquí A nadie se le ocurriría quedarse encerrado aquí Mientras un fantasma o algo te What the fuck? Me asusté Mientras un fantasma o alguien te persigue ¿A alguien se le ocurre? Ok Eh Ok No hay nada aquí No nos sirvió de nada meternos aquí Creo que fue como para escondernos o algo así Que no hay nada No encuentro nada aquí en el En la biblioteca En el librero Oh Ok Vamos Eh No quiero ni abrirla Ok OK. ésta está abierta puta... uuuh! no me gusta ésta abierta y menos que se abra para el lado donde está uno oh está oscuro, está oscuro, está oscuro. No quiero ni meterme, no quiero ni meterme no quiero ni meterme y se va haciendo más pequeño, se va haciendo muy pequeño, se va haciendo más pequeño teeny ahhh, ¿qué fue eso? ok está lleno de sangre y no quiero girarme sinceramente no quiero girarme Pero hay que hacerlo por el bien de este gameplay Y por el bien de este maldito canal Que tiene sus Videillos locos por ahí Ok, no quiero devolverme sinceramente Porque no, que había algo aquí Ok, de que nos sirvió Nos sirvió una pérdida Esto fue una pérdida de tiempo de venir por acá Porque no pudimos conseguir nada Ok, no quiero ni siquiera mirar por donde voy No quiero Este maldito juego Soy como medio masoquista No me gustan estos juegos así Sin embargo los juego igual Ok, voy a cerrar esto ¿Por qué me da mal la espina? Hay una jaula, no sé por qué esta casa tiene maldita jaula Esta niñita que La otra vez ese cuadro Se volvió una niñita mala y fea Una niñita mala y fea Y Nada, pues no hay nada aquí No hay nada aquí Voy a dejar de cerrar las puertas No, mejor las cierro Me da mal la espina esas puertas abiertas Ok No estamos encontrando nada aquí Esto es como un comedor Como un comedor Y no hay nada Ah, una llave Una llave, perfecto Perfecto, una llave WTF, 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 WTF ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se volvió oscuro Se puso todo oscuro Se puso todo oscuro Se puso todo oscuro Se puso todo oscuro Y no veo por dónde carajo Estoy yendo Ok, ok Oh, choqué ¿Dónde estoy? No veo un carajo Ok, está cerrado esto Vamos a ver si se puede abrir Con esta llave Tampoco Ok, debe haber alguna puerta Que se pueda Aquí Vamos Vamos No veo un carajo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? WTF WTF Oh, alguien fue Esas son las marcas del cuerpo de alguien Muy pixeleado además Ay, no quiero ver ahí No quiero ver el cuadro No quiero darme vuelta No quiero devolverme No quiero hacer nada Oh, WTF Digamos, siete minutos Tenemos que pasar este día Lo peor es que tenemos que pasar Este maldito día Ok, debe haber algo aquí En muchos libros WTF Si yo quiero abrirlo No quiero No me interesan los libros Ah Maldición Oh, WTF Me asusté Ok Y estoy encerrado Ah ¿Qué tengo que hacer entonces? Quedé atrapado Quedamos atrapado aquí Murió alguien aquí No quiero estar en la misma habitación que un cadáver Hola Es un Como Es como un ovni Es como un alienígena Ok Estoy seguro que Que debe haber algo Que no he visto Y que hay que hacer en este lugar Eh Debe haber algo Porque no puedo abrir esa maldita puerta Y quede encerrado Que más Ay, ay, ay Eh A ver Ya ocupé la llave ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ay, ay, ay Y si Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? WTF 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 Se llenó de sangre ese Cuadro del ovni Y se cayó Y hay una nota Y se supongo que si tomo esta nota Para dementirte a ti mismo Debes elegir cómo vivir WTF Ok Ok No quiero dar mi vuelta No quiero ni siquiera avanzar Ok Ahora se abre Ok Nos asaltamos Ok Ok No esperaba eso Voy a Voy a seguir nomás Voy a seguir nomás Ya no había Ya habíamos entrado aquí A este lugar Y ya habíamos visto No había visto nada Oh Que me asusté Oh WTF Ok Tenemos que seguir asustándonos Como nenas Supongo Creo que Hay que volver Creo que hay que volver Maldición ¿Por qué? ¿Habrá algo aquí Que no he visto? ¿O en alguna otra puerta? No voy a hacer esto rápido No voy a hacer esto rápido Nada 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 No quiero volver a esa vuelta Esa está cerrada Entonces creo que tenemos que investigar Por estas Esta está abierta Yo la había dejado abierta Ok Tenemos que investigar por aquí Oh WTF Aquí está Hay una nota Y nos van a WTF ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok Aquí hay una nota Una habitación pequeña Y como nenas Nos vamos a encerrar En la habitación pequeña Y vamos a tomar la nota Y vamos a ver ¿Qué dice la maldita nota? ¿Te acuerdas que dice? Ah ¿Qué dice? En la parte superior de la nota Dice Sam Ok Ese maldito es Sam Ojalá que no diga Ah Sabía que Sabía que iba a decir eso Ok Y ahora nos van a asustar Ok Ok No quiero ni siquiera Mirar lo que viene Ah Uh Ok Ese fue el tercer día De Seven Days Eh Creo que fue el tercer día Si no me equivoco Eh Nos faltan Cuatro días Recuerdo haber dicho Que iba a subir Un día por Eh ¿Cómo se llama esto? Un día por capítulo Ok Estuvo interesante Entre comillas Este capítulo Eh Aparte de los sustos Eso Bueno Fueron unos buenos sustos Pero no fueron Los sustos más fuertes Que he tenido Con este juego Recuerdo en el capítulo anterior Casi nos cagamos Todos en el pantalón Y lloramos todos juntos Como nenas Ok No les voy a No les voy a decir nada más Si te gustó este video Dale me gusta Si no te gustó Dale me gusta Si te dio Un susto tremendo Igual que a mi Dale me gusta también Es Eh Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Para que vayas viendo Más o menos Los videos que voy subiendo De vez en cuando No es muy seguido Pero Bueno es lo que se puede Y con lo que se tiene a mano Ok Los quiero mucho Un abrazo tremendo Y nos vemos Hasta el otro susto Chau Chau Ok Creo que tengo que intentarlo De nuevo A morir Me agarre o no El gordo Tengo que enfrentarlo Tengo que enfrentar Mi miedo Es importante Enfrentar tu miedo Siempre Desipro Tengo que enfrentarlo Tengo que enfrentarlo Tengo que enfrentarlo